¿Qué pasó? ¿Quieres que te preparé algo de cenar? Mira lo que te traje. ¿Ahí te caes? No me caes. No me caes. ¿En serio? ¿Te late? Sí. Viene algo muy cabrón. Muy bien. ¿Qué? 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 ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Shh! ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No lo vayas a despertar, güey Es que me costó mucho trabajo dormirlo, güey Nunca estoy conmigo, ¿verdad? ¿Qué no, chiquito? Se pasó todo el día vomitando, carajo Estamos juntos, espadras, chiquito ¿Qué no oíste? Que se siente mal, pinche egoísta ¿Qué te doy tres para que chieras el hocico? ¿No te acabo de dar un pinche Wallman, pendeja? ¿Eh? Y porque me porto buena onda contigo, dejas de estar chingando Puta madre ¡El niño, carajo! ¡Vaya! ¿Qué pasó? ¿Quieres que te prepara algo de sonar? No, no Mira lo que te traje ¿Te cae? Me cae No mames, güey, ¿en serio? ¿Te latí? Sí Era muy cabrón Muy, muy cabrón ¿De qué? No, chiquito, ¿vas a despertar al video? Espérame ¡Cabrón! ¡Cabrón! No lo vayas a despertar ¡Cabrón! ¿Por qué no? Es que me costó mucho trabajo dormirlo, güey Ya, nunca estoy con él, ¿verdad que no, chiquito? Se pasó todo el día vomitando, carajo Estamos juntos, cabróncito ¿Qué no oíste? Que se siente mal, ¿eh? Pinche egoísta Te doy tres para que cierres el hocico ¿No te acabo de dar un pinche Walkman, pendeja? ¿Eh? Ni porque me porto buena onda contigo dejas de estar chingando ¡Puta madre! ¡El niño, carajo! ¡Cállee! ¡El niño, carajo! ¿Qué pasa? ¿Quieres que te prepare algo de cenar? No, no. Mira lo que te traje. ¿Te cae? Me cae. No mames, güey, ¿en serio? ¿Te latí? Sí. Era muy cabrón. Muy, muy cabrón. ¿De qué? Sí. No. 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 No quites, ¿vas a despertar al video? Espérame ¡Lorón! ¡Lorón! No lo vayas a despertar, güey ¡Lorón! ¿Por qué no? Es que me costó mucho trabajo dormirlo, güey Ya, nunca estoy con él, ¿verdad que no, chiquito? Se pasó todo el día vomitando, carajo Estamos juntos, cabroncito ¿Qué no oíste que se siente mal, eh, pinche joísta? Te doy tres para que cierres el hocico, ¿no te acabo de dar un pinche Walkman, pendeja? ¿Eh? Ni porque me porto buena onda contigo, dejas de estar chingando Puta madre ¡El niño, carajo! ¡Calle! PANCUMULO Y ¡ATh rooted Gracias por ver el video.